hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina este es un canal principalmente de punto de cruz aunque también hay cositas de manualidades sobre todo de punto diamante que me encanta y hoy os traigo un pedido que acabo de recibir de la tienda de baying no sé si exactamente se pronuncia así pero de todas maneras mirar por aquí arriba os estoy dejando la dirección y en la cajita la dirección de la página y en la cajita de información os dejo la dirección directa a la página y los enlaces de los productos que os voy a enseñar en el vídeo hoy es un vídeo tanto de punto de cruz como de punto diamante son tres kits de punto de cruz y dos de punto diamante todos tanto el de punto de cruz como el de punto diamante tienen muchísimo colorido así es que os invito a que os quedéis a ver ambas partes vamos a empezar primero por el punto de cruz todo lo os traigo tres kit y los tres que os traigo son todos kit impresos en aida 11 y vamos a empezar por el primero mirar el primero pertenece a una colección que ya os he hablado en otro vídeo una colección en el que hay muchísimos que además están ahora sacando muchísimo y bueno pues esa esa colección de gorjus que la tenemos tanto en punto de cruz como en punto diamante y bueno pues en esta ocasión la gorjus que he elegido es esta monería me parece súper simpática bueno todos los diseños de la gorjus todos me encantan me encantan todos me parece que para ser una muñeca en la que no no hay expresión en la cara me parece que tiene una expresión con una dulzura que no sé no sé es que me gusta muchísimo me gusta muchísimo y bueno pues en esta ocasión a ver si ahí lo podéis ver mejor es esta todas ellas creo que miden igual mirar esta mide 104 puntos por 148 para ser una aida 11 no es excesivamente grande mira mira nos trae enhebradores de paraguitas un descosedor el pompón con las agujas y el dedal y un huesito para enrollar hilos y bueno vamos a ver mirar cómo es la muñequita se ve súper bien y bueno trae un poquito de confeti porque claro la muñequita trae un vestido así a rayitas y trae bueno pues las medias y en fin aparentemente yo lo veo bien pero como digo siempre hasta que no se borda no se sabe cómo cómo pueden llegar a quedar no es excesivamente rígida para ser a ida 11 y en impreso y bueno pues trae un total de 29 colores que no están nada de mal para ser el tamaño que tiene y los colores son buenos tiene colores muy oscuros pero luego tiene otros que creo que con ese con estos colores oscuros creo que hace un contraste muy bonito y yo creo que están sacando estos kits de las corpus porque como están haciendo en punto diamante pues yo creo que los chinos dirán bueno pues ya que sacamos el patrón en punto diamante volvamos también a sacar en punto de cruz digo yo es que eso es eso es un pensamiento mío mirar trae este churrito y luego traen todos estos hilos que yo creo que trae hilos suficiente mirar mirar lo que os decía veis mirar hay algunos que son muy oscuros pero veis estos rosas con estos azules tienen que hacer un contraste súper bonito por aquí tenemos estos y mirar y aquí tenemos veis 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 estos que también harán contraste con los colores más oscuros me parece que son muy 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 bonitos yo creo que este rosita es para para la piel de la gorjo me parece que son muy bonitos vosotros qué opináis creo que el contraste es precioso bueno pues vamos a por el segundo kit el segundo kit también es de una gorjus pero en esta ocasión van a ser colores más mucho más claritos y mirar de cuál se trata la fotocopia no se asemeja mucho con la realidad pero bueno para que os hagáis una idea es una gorjus con una con una galletita decorada y como no pues esto ya lo he dicho muchas veces que yo tuve mi época de pastelería creativa y pues me recuerda muchísimo muchísimo a esa época y vamos a ver como el anterior mire lo mismo 104 x 148 y bueno más o menos ahí la impresión este es el gráfico que lo que es en sí la muñeca y la galletita queda muy 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 bien definida y bueno pues tiene creo que no tiene tanto confeti aparentemente porque tiene bastantes bloques de color del mismo color y mirar cómo es la tela es exactamente igual que la otra no es excesivamente dura y bueno él lo que viene impreso en la tela es lo mismo que tenemos en el gráfico se ajusta muy bien el símbolo al cuadrito veis que bueno no tiene mucho cambio de color o sí bueno no sé por aquí desde luego el fondo no y bueno pues la muñequita la muñeca que nos queda regular que ya?? luego hay cuatro ya la suena y bueno pues ésta es otra gorpus y como yo os decía los colores de estas pues son más claritos y vamos a cambiar así También nos trae un kit como el otro, con descosedor, enhebrador, agujas, pompón, dedal, el huesito para enrollar hilos y mirar qué colores más bonitos. Trae unos colores así, estilo tono pastel, que a mí personalmente me gustan muchísimo. Bueno, la verdad es que qué color no me gusta, así que me gustan todos. Mirad qué bonito. Para que veáis que el colorido no se corresponde con nada con la impresión de la fotografía, que yo creo que no andaría muy bien de tinta, porque mirad qué colores más bonitos. Y por el otro lado, mirad. Bueno, este trae un total de treinta y seis colores, mirad. Treinta y seis colores, para ser tan pequeñita la cantidad de colorido que trae, no me digáis. Y bueno, pues qué queréis que os diga, que me encanta. Me encanta, me parece súper bonito. Vamos a por el siguiente. Y el siguiente kit, que también es impreso en AIDA11, pero no es Gorpus. En esta ocasión es uno de esos que a mí me gustan tanto. Que, bueno, pues es así, camino, fachada de casa. Bueno, mirad, es este. Mirad, este nos trae una fotografía, que se ve súper bien la fotografía. Y me encanta. Esto es así, que sale en la fachada, con el sitio para sentarse. Todo lleno de flores, la regadera. Y este caminito de piedras, que, bueno, mirad. Y ahí está el invernadero. Guau, cómo me gusta. Me encanta. Me encantaría tener un invernadero con un montón de plantas y flores. Vaya, es que me encantan, me encantan. Y bueno, estas contraventanas verdes, guau, qué bonito es. No os puedo decir nada más, porque me quedo embelesada viendo esta fotografía. Bueno, vamos a ver cómo viene este proyecto. Lo primero que voy a sacar va a ser el gráfico. Bueno, mirad, el gráfico es este. Y bueno, mirad, se ve muy bien el arbusto, la ventana con las contraventanas. Mirad, aquí está el invernadero, la silla y la regadera. La verdad es que es que se ve bastante bien. Ya sabéis que lo que está aquí, en el gráfico, es lo mismo que está impreso en la tela. Trae un total de 31 colores y bueno, estos no tienen punto lineal. Son todo a cruces completas y como es una ida 11, se hace a tres hebras. Y vamos a ver, mirad, la fotito. Podrían traer todos estas fotos para que nos hiciéramos bien una idea. Me encanta, qué bonito es. Vamos a ver. La tela. Mirad, la medida es 174 por 174 puntos. Es un cuadrado perfecto. Mirad qué bien se ajusta el símbolo al cuadradito. Y bueno, este tampoco ni lo he visto en redes sociales, ni lo he visto bordado, nada. Pero aparentemente, por lo que estoy yo viendo, creo que puede quedar muy muy bien. Porque es que se define súper bien todos los elementos del proyecto. Y la tela es como los anteriores, es blandita. Así es que yo creo que este, para bordarlo a mano, creo que se bordaría bien. No sé yo, pero me está a mí llamando mucho empezar uno de estos de aida 11. Que todavía, es verdad, que os he enseñado muchos, pero todavía no he empezado ninguno. Así es que, bueno, creo que en breve voy a elegir alguno y voy a empezarlo. A ver qué tal quedan. Por lo que yo he visto en redes sociales, los que yo he visto, la verdad es que algunos quedan muy muy bien y muy muy bonitos. Y vamos a ver los colores. Trae un colorido, mirad qué colorido tan bonito trae. Mirad, mirad qué colores, mirad qué bonitos son. Es un colorido que me encanta mirar qué cantidad de malvas. Y mirad, los verdes, azules, rosas, claro, de las flores. Para que veáis que la foto es más oscura que los colores. Por lo tanto, el proyecto creo que va a salir precioso con este colorido tan bonito. Bueno, pues hasta aquí llegó el punto de cruz y ahora vamos a por el punto diamante. Que como os he dicho al principio, os animo a que os quedéis porque también os voy a enseñar un colorido súper bonito. Bueno, empezamos con el punto diamante. Os voy a enseñar dos kits a cual más bonito. Mirad, vamos a abrir el primero. Bueno, este, como ya os he explicado en otros vídeos, este es uno de esa colección de las que yo os hablé. Que es de una diseñadora que hace así unas muñecas con unos ojos muy grandes. Y bueno, que tienen diferentes expresiones. La verdad que normalmente tienen así expresiones un poco de, como yo digo, de malvadas. Pero es que a la vez me gustan. Y bueno, ya sabéis que hay muchísimos diseños de ellas. Y bueno, pues yo voy escogiendo y os voy trayendo los que a mí más me gustan. Y los que creo que podrían quedar de definición mejor. Sí que es verdad que hasta que no tenemos puesto el punto diamante y no lo podemos ver exactamente la definición. Pero ya solo con la impresión que hay en la tela sí nos podemos hacer una idea. Y bueno, hoy os traigo la bruja malvada, malvada, malvada de Blancanieves. Mirad, con su espejo. Y bueno, me pareció súper original. La verdad que trae un colorido un poquito oscuro. Pero yo creo que este malvada, el vestido de la malvada. Con este verde del espejo. Creo que tiene que quedar súper bonito y súper original. Mirad, trae un total de 20 colores. El proyecto mide 30 por 40. Y bueno, trae una tela bastante durita. Eso me gusta mucho. Y mirad, pega fenomenal. Pero fenomenal. Trae el kit que traen todos, el kit de inicio. Y vamos a ver los colores. A ver. Vamos a ver qué colorido trae. Hemos dicho que son 20 colores. Por lo tanto, aquí está el número 20. Mirad. Y... A ver. Bueno. Aquí está el número 1. El número 1 y el número 2 vienen sueltos. Mirad. ¡Uy! Mirad los colores. Y aquí está. Mirad hasta el 20. Mirad los colores. Mirad. Trae un colorido que me encanta. Mirad la piedrecita. Qué bien cortada está. Como estáis viendo, es redondo. Mirad este verde. ¿Veis? Aquí están los oscuros. Hay grises más verdes oscuros. Estos azules. Bueno, ¿veis? Ahora estos hacen contraste muy bien con esos oscuros que os he comentado antes. Y estos. Mirad. Esos y estos tienen que hacer un contraste chulísimo. Y bueno, pues este es el colorido de este pie. Vamos a por el siguiente pie. Voy a apartar esto por aquí. Y os voy a enseñar el siguiente. Mirad. El siguiente. A ver. El siguiente no es de ninguna colección. Bueno, he visto uno que le hace pareja con este. Pero no pertenece a ninguna colección. De ninguna muñeca. De nada. Es un kit que cuando vi la fotografía me encantó. Aparte. Porque ya sabéis que yo soy una enamorada en todo lo que sale en casitas, edificios y todas esas cosas. Aparte de eso. Por el colorido tan chulo que trae. Mirad. Y además, aparte del colorido, la super definición. Es 30 por 40. Y os enseño ahí. Mirad. Mirad qué bonito es. Es muy... Llama mucho, pues eso. A primavera, verano. Porque es que trae un colorido que vamos. Mirad. Ya se está viendo ahí. Y para que veáis. No me digáis que no tiene una definición perfecta. Es que me encanta. Es que me encanta. Y además con mucho color. Porque a mí me gusta eso. Que tenga color. Que tenga color. Trae un total de 20 colores. Mirad. Levantamos. Bueno, esto pega de espectáculo. Muy, muy bien. Trae su kit de inicio. Y vamos a ver los colores. Esto es lo que más me gusta. Cómo me gusta a mí ver esto de los colores. Yo no sé a vosotras, pero está muy en tanto. Mirad. Hemos dicho que son 20 colores. Aquí está el número 1. Y aquí está el número 20. Que mirad qué verde tan precioso. No me digáis. Bueno, mirad. Tonalidades azules. Esto es como marrón rocizo. Rosas. Mirad qué azul más llamativo. Más así como un tono coral más oscuro. A ver. Verde. Como un vino burdeo. Marrón. Marrón más claro. Mirad un rosa clarito clarito. Fucsia. Otro tono de azul. Malva gris. Negro. Y otro malva súper bonito. Bueno, pues estos son los kits que os quería enseñar. Espero que os hayan gustado. Que hayáis estado un ratito entretenidas. Que bordéis mucho, 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 mucho. Y que también pongáis muchas, muchas, muchas piedritas. Espero veros en mi próximo vídeo. Y que seáis muy, muy felices. Adiós. Adiós.